Los centros de salud del departamento están funcionando con normalidad. Nosotros tenemos una dotación instalada. Hoy día contamos con una cartera de servicio amplia. Siempre tenemos carencia de especialistas, pero las especialidades básicas como son pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, odontología, las tenemos. Además tenemos nutrición, fonoaudiología. La verdad es que tenemos una muy linda cartera de servicios para la comunidad. Recordemos cuántos centros de salud tiene el departamento. Actualmente tenemos 10 centros de salud hoy día. Con Anel hemos incorporado uno más, teníamos 9, tenemos ahora 10. Además de eso nosotros tenemos 5 postas distribuidas en el departamento, las zonas más alejadas, que también están funcionando con servicios. La verdad es que hemos logrado mejorar la cobertura. Siempre es insuficiente, pero estamos en buen camino.